La crispación en la política española es como el Guadiana, vuelve cada poco y seguramente constatamos a través del tiempo que cuando hay un nuevo gobierno progresista de izquierdas, del Partido Socialista, ahora un gobierno de coalición, se intensifica. Y ciertamente para muchas generaciones de españoles es una desgracia que tengamos un horizonte de estar condenados, entre comillas, a vivir en un clima de tanta crispación social. No se merece esto, la democracia española. Es evidente que en las circunstancias incluso más dramáticas, más trágicas para un país, parece que no hay límites cuando algunos están en la oposición. No hay límites, ya no me refiero a límites legales o políticos, que eso se sustancia en los tribunales como se sustanció en el 11M y después de lo que tuvimos que oír, escuchar, aguantar, soportar, pues quedó establecida la verdad objetiva y refutable. Que incluso algunos siguen sin aceptar, pero aún estamos esperando que haya por parte del principal partido de la oposición hoy, que ha sido partido de gobierno, un gesto de autocrítica en torno a lo que fue su estrategia con el 11M y el intento de deslegitimación inaceptable del gobierno que los españoles habían elegido. De deslegitimación de la justicia, de la investigación policial, de lo que fue todo aquel proceso que dio lugar, que debo recordarlo, a 1.200 iniciativas parlamentarias del PP desde el 2004 a 2011, 2010, cuando las cosas habían sido tan claras. Se ponen en cuestión todo, todo. Ya se nos ha olvidado, pero es que fue muy grave porque era el peor atentado terrorista en la historia de España. Y se cuestionó la autoría, se cuestionó si la participación había sido con otros grupos terroristas, se cuestionó la intención. Incluso se llevó a especular con servicios extranjeros, con miembros de los fuerzas de seguridad del Estado. Al día de hoy estamos esperando, estamos esperando. Este país y su historia se merece un gesto de autocrítica del Partido Popular sobre lo que hizo con el 11M. ¿Y cree que está repitiendo la estrategia del Partido Popular? Hay algunos síntomas que me preocupan. En primer lugar, la materia de la que se trata. Es decir, una tragedia. Una tragedia con vidas humanas por delante que nos debía de unir, en vez de ser un elemento para dividir y para atacar. Nos debería de unir como país. Primero por las familias, por las víctimas y luego por la propia dignidad de nuestra historia. Pensando en el futuro. Y me preocupa. Dos, que se cuestionen verdades objetivas. En eso hay también un cierto paralelismo. Quizá todavía más grotesco, más insoportable en el 11M. Pero ahora estamos viendo. Es el único país de Europa en el que se está cuestionando que las manifestaciones del 8M, que se celebraron en todos los países de Europa, puedan ser la causa. O se ocultara. O que hubiera que haberlas prohibido con lo que se sabía en ese momento. Este debate solo se ha abierto en España. Igual que en el 11M, cuando hubo un atentado terrorista islamista, en el 2004, solo un país como España dio el espectáculo de ver a una oposición que puso en cuestión que era un atentado terrorista islamista. Y crispó y dividió. Porque la democracia se sustenta en un consenso sobre las reglas, el respeto a las reglas y en algo más. Se sustenta en unos ciertos parámetros de racionalidad. Es decir, en no discutir las verdades objetivas y evidentes. Luego, la discusión de las ideas, de las soluciones, de las propuestas, de las respuestas. Eso es, como es natural, el pluralismo infinito, que yo llamaría. Pero tiene que haber un sustrato de aceptación de unos hechos objetivos y de unas verdades. Y por tanto, me produce mucha preocupación estos ciertos paralelismos que en el fondo intentan la deslegitimación. La deslegitimación de un gobierno. Pero, claro, quienes así actúan, yo que lo haga la extrema derecha es su papel. Porque es negar el sistema, es negar la evidencia, es negar, en fin, esa teoría que ponen de la dictadura progre. Que no es más que el consenso democrático, el consenso de los derechos. Pero que el Partido Popular esté ahí me preocupa. Porque esta es la segunda vez que van a hacer la deslegitimación de un gobierno. Que intentan la deslegitimación de un gobierno de izquierdas. Lo intentaron con el mío, en fin, las elecciones de 2008 tienen un resultado claro. Y creo que no se atreverían a volverlo a hacer. Me preocupa que lo hayan, que estén ahora nuevamente intentándolo. Sería la segunda vez. Y debo decir que mi convicción democrática es que les va a restar credibilidad. Y a medio plazo respaldo popular. Lo peor que estoy viendo de todo el debate del 8M que hay es que es como si hay un sector político, y lamento decir un sector social, que quieren una segunda vuelta de lo que representó la sustanciación de la gran tragedia del atentado del 11M. Esto me preocupa. ¿Por qué? ¿Qué supone? Me supone que quedó ahí una herida, una herida muy fuerte. Y dos, que en el fondo parece que no se asumió claramente.